Estas son las noticias de hoy viernes en UNO TV. Otis es el huracán más fuerte en la historia del Pacífico Oriental en tocar tierra en la era satelital, confirman en Miami. 1.700 trabajadores de Telmex y Telcel reconstruyen red de telecomunicaciones en Acapulco. Son más de 3.500 las viviendas afectadas por el desbordamiento del río Aguadulcita en Veracruz. Salen de la franja de Gaza la mexicana Bárbara Dango y su esposo Suleiman ya están en Egipto. Las inundaciones tras el paso de la borrasca Ciarán provocan cinco muertos en Italia. Y Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganan oro en Chile 2023 y Plaza Olímpica para París.